¿Está bien? ¿Alcá? Al rato los jóvenes les van a pasar unos papelitos, hermanos, que tienen que ver con la clase de hoy esta tarde. Pero pronto vamos a dar un repaso de lo que hemos estudiado y comenzar nuestra clase que ya hemos empezado. Esta será nuestra segunda clase concerniente a la disciplina congregacional. Disciplina congregacional. Ok. Ahora vamos a ver la naturaleza de la disciplina. La naturaleza, la disciplina. El significado, lo que es la disciplina congregacional. O más bien la disciplina, porque todavía no llegamos a la disciplina congregacional. Ya vamos para allá. Pero por lo pronto miramos nosotros que la disciplina es algo que nuestro Señor Jesucristo nos ha mandado. Que nosotros vengamos a poner en práctica. No solamente en la congregación, sino que en todo aspecto de nuestra vida. En todo aspecto de nuestra vida. Por lo tanto, vamos a empezar primeramente con el valor de la disciplina. El valor de la disciplina. Primeramente miramos nosotros que la disciplina se debe llevar a cabo en nuestra propia vida. Usted y yo, hermano, como ya se ha mencionado en varias ocasiones de este púlpito. Somos una tricotomía. Estamos compuestos por espíritu, cuerpo, espíritu y alma. Esto lo podemos ver nosotros claramente cuando el hombre es establecido, es criado. En Génesis capítulo 2 y versículo 7. Miramos nosotros ahí que la palabra del Señor nos enseña la tricotomía del ser humano. Y mediante nuestra investigación de la palabra del Señor, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que parte de nuestro ser tiene que ser disciplinado, especialmente la carne y nuestra alma o el hombre interior. Tiene que ser disciplinado. Y nosotros tenemos varios versículos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que nos enseña que la disciplina concerniente a la carne y al espíritu o el alma de nosotros es necesaria. Por ejemplo, quiero que alguien busque Proverbios capítulo 25 y versículo 28. Y note lo que ahí dice la palabra del Señor. Proverbios capítulo 25 y versículo 28. ¿Qué dice? Como ciudad derribada, sin muro, es el hombre que el espíritu no tiene rienda. Noten, ¿cómo es el hombre que el espíritu no es disciplinado? Es disciplinado. Como una ciudad derribada, ¿verdad? Tiene que ver disciplina en nuestro hombre interior. Porque nuestro hombre interior es de donde miramos nosotros. Otro salmo, ¿verdad? Que el Proverbio 23, 7 dice que es donde están nuestros pensamientos. Viene a entrar información y entonces en nuestra alma, que se encuentra la facultad de nuestro razonamiento, ahí comenzamos nosotros a razonar. Comenzamos nosotros a discernir la información que se ha entrado a nuestro ser y entonces nosotros hacemos una decisión de acuerdo a las decisiones y la información que nuestra conciencia ha acumulado de la palabra del Señor. Se llevan varias cosas y cuando uno como cristiano tiene entonces su hombre interior disciplinado, va a hacer decisiones correctas. Recuerde que acá nosotros tenemos el libre albedrío. Podemos hacer decisiones que nosotros queremos hacer, pero ya depende en la decisión que uno haga, la verdad, las consecuencias que habrá de sufrir a consecuencia de la decisión que uno viene a hacer. Pero con un espíritu disciplinado, siempre vamos a hacer la decisión que Dios quiere que nosotros hagamos de nuestra propia vida. Y vuelvo a repetir, hay varias cosas necesarias para poder llegar a ese punto. Y la palabra del Señor es una de ellas. Estuvimos hablando contenedente a la abundancia de la palabra que existe en nuestro ser. También digamos nosotros en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 6, en donde dice lo siguiente, ¿qué dice? Segunda de Pedro 1, 6. Al conocimiento divino propio, paciencia, la paciencia que da. Al conocimiento, ¿qué? Dominio propio. Templanza. Es decir, tenemos que añadir a nuestro hombre interior, no solamente el conocimiento de la palabra de Dios, pero tenemos que añadir una disciplina. Entonces, yo como cristiano, tengo que disciplinarme. Porque Satanás habrá de usar todos sus dardos, como dice Efesios, capítulo 6, y versículo 17, por ahí. Bueno, empieza del 11 al 17. Satanás habrá de usar todas sus maquinaciones, 2 Corintios, capítulo 2, versículo 11, para tratar de sacar de nosotros cosas que sean contrarias a la voluntad del Señor. Y cuando una persona, un cristiano, esté completamente disciplinado, él va a ser triunfante, ella va a triunfar, sobre todo aquello cual pueda venir. Porque va a tener una longeabilidad, porque va a tener una templanza, porque va a poder disciplinarse a sí mismo, no importa qué es lo que venga a su vida, decisiones correctas ante nuestro Señor Jesucristo. Y qué bonito es, puede haber una persona, ¿verdad?, que llegue a ese punto. Que esté bien disciplinado, que no importa lo que venga a su vida, va a ser victorioso en todo lo que Satanás le ponga por encima. Jesucristo lo demostró. Y él dijo, de esta manera, seguir, ¿qué?, mis pisadas. Cristo quiere que nosotros sigamos sus pisadas, él nos ha enseñado que es posible, claro que se va a llevar trabajo. Esto no es fácil, hermano. Disciplinarnos a nosotros mismos no es fácil. Es difícil. Pero que alguien diga, ¿verdad?, que nunca podemos llegar a ese punto, pero entonces está mintiendo por qué Jesucristo lo dijo, otro Pablo lo dice, que podemos llegar a ese punto. La Biblia lo dice, que podemos llegar a ese punto. Entonces, nosotros tenemos que entender que en nuestra propia vida tenemos que tener una disciplina. Comentario o pregunta conteniente a esto. Esa es la palabra, pero es que somos más que vencedores. Pues sí. Hay varios textos que podemos enseñar, ¿verdad? Por ejemplo, Romanos capítulo 8, versículo 31. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? No te lo pide el texto. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ni el mismo Satanás puede contra nosotros. Porque Dios está con nosotros. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Dice, mayor es el que está, ¿qué? En vosotros que aquel que está en el mundo. Solo que varios textos, varios versículos que nos enseña la posibilidad de alcanzar la disciplina en nuestro hombre interior para poder ser victoriosos en Cristo Jesús. Solo que para la persona o el cristiano que diga, es imposible, no puedo, está mintiendo. Es que no quiere trabajar para llegar a ese punto. Porque vuelvo a repetir, se lleva trabajo, hermanos. Se lleva trabajo. En ocasiones, muchos sacrificios, ¿verdad? De nuestra parte, para poder lograr ese punto. ¿Alguien más? ¿Ok? Entonces, miramos nosotros que en nuestra propia vida se demanda que exista una disciplina. Una disciplina. En segundo lugar, miramos nosotros, este, este, en la familia. En la familia. Y me estoy refiriendo a los padres y los hijos. Como usted bien sabe, ¿verdad? La autoridad fue delegada por Dios primeramente al hombre. El hombre fue delegado a la autoridad. Y luego a la mujer. Y luego a los hijos. Miramos nosotros que en la primera carta de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Ahí en Apóstol Pablo nos está enseñando la autoridad que Dios, el Padre, ha delegado. La autoridad que se le dio primeramente al Hijo, Jesucristo, cuando vino a este mundo. Mateo, capítulo 28, versículo 18, dice Toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Se le dio cierta autoridad a Jesucristo para poder actuar como debería de actuar para que cumpliera su misión aquí en la tierra. Pero luego dice que después de Cristo viene el varón. Y después del varón viene la mujer. Y cuando vamos al libro de Efesios, capítulo 6, versículo 1 adelante, ahí tenemos a los hijos. Y la dirección a nuestros hijos, la instrucción a nuestros hijos es de que deben de ser obedientes a la autoridad que Dios ha establecido que son los padres. Y si ser obedientes, entonces, este es un mandamiento con promesa que todo hijo que sea obediente a los padres habrá de tener larga vida aquí en la tierra. Solo que eso es la autoridad que Dios ha delegado a la familia. Y por lo tanto, miramos nosotros que cada quien tiene su parte. Los padres tienen que llegar al punto de disciplinarse, autodisciplinarse a sí mismos. Ya vimos el primer punto, ¿verdad? Los cristianos. Pero luego tenemos un mandamiento de Malatías, capítulo 2, versículo 15, que Dios ha criado a la familia con el propósito, con la intención de que vengan los padres a producir una dependencia fiadosa. Es decir, semejante a Dios. Una dependencia que venga a demostrar las mismas características que Dios. Entonces, ya pone una obligación tremenda sobre los padres. Es decir, el hombre y la mujer. El hombre, entonces, tiene que dar la instrucción y la mujer, entonces, en base de la instrucción que da, tiene que dirigir a su familia a donde se ha apuntado por medio de la dirección. Los vernos, capítulo 1, versículo 6, nos habla de eso. Perdón, capítulo 8. Y luego también, los vernos, capítulo 6, versículo 20, habla de ambos, del hombre y de la mujer. Y una de las cosas que miramos nosotros que se encarga a los padres es la disciplina de los hijos. Pero muchas de las veces, nosotros como padres, hermanos, bueno, en ocasiones yo he oído a parejas pobres que dicen, bueno, tenemos familia, pero no hay ningún libro en donde nosotros podamos leer qué es lo que Dios quiere para que nosotros podamos disciplinar a nuestros propios hijos o creer a nuestros propios hijos. Aquí está la Biblia. La Biblia. La Biblia es el libro que Dios nos ha dejado para instruir a nuestros propios hijos. Pero lo que pasa es que nosotros como padres no nos ponemos mucha atención al desarrollo de nuestros hijos. ¿Quién de nosotros conoce las etapas por las cuales nuestros hijos crecen? Si hay maestros entre nosotros, ustedes las pueden conocer porque a ustedes les enseña las etapas de crecimiento a los niños porque es necesario para ustedes como maestros para enseñar a los niños. Pero uno como padre también debe de saber. Pregunta. ¿Qué enseña la Biblia contrariamente a nuestros hijos? Primeramente, en referencia a disciplinas, primeramente, sabía usted que la Biblia nos enseña que hay el punto de nacimiento el punto de nacimiento hasta la adolescencia. O sea, a mí me enseña que esa es la primera etapa. ¿Ven ustedes? Es la primera etapa. Por ejemplo, en Isaías capítulo 7, versículo número 15, donde dice ahí, se usa la palabra, este niño, que llegara de aprender que está hablando de esta etapa. Roderios capítulo 22, versículo 6, que está hablando de esta etapa. Esta etapa es de nacimiento hasta la edad más o menos, por ejemplo, de 12, algunos ponen 13 años. ¿Ven ustedes? Lo que les voy a enseñar en el libro de primera de Samuel, también cuando habla de Samuel, cuando Samuel nace, consideren las palabras que se usan ahí. Tienen que ir a un éxito y mirar las palabras que reas con teniente a niño, joven, para que miremos todo esto, ¿verdad? Proveros capítulo 22, y versículo 15, dice que durante esta etapa, ¿qué es lo que está a punto al niño? La necedad. ¿Recuerdan? La necedad. Entonces, esto quiere decir, ¿verdad? Que durante esta etapa, es una etapa de instrucción, una etapa de instrucción, una etapa de entrenamiento, ¿ok? Una etapa de entrenamiento y una etapa de educación. ¿Ok? Instrucción, entrenamiento y educación. Como padre, yo tengo que entender eso. Nuestros niños, durante este tiempo, cuando necesitan bastante instrucción, no se pueden dejar solos, porque van a crecer, pues, no van a crecer confundir la voluntad de Dios si se deja solos, así que hagan lo que le da, ¿verdad? Y lamento decir, hermanos, que durante estos tiempos difíciles, especialmente aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Ya, pues, muchas, este, parejas, sí, se casan, pero cada quien tiene su, este, trabajo. Por ahí, que razones quieren dejar, solo que comienzan a planificar familia y no se vienen ni comienzan a planificar, nomás se vienen, ¿verdad? Y miramos nosotros que ven los niños, pero no hay ningún tipo de, de currículum, de planificación para poder llevar a cabo estas cosas en la familia. Sí, lo vemos en la mañana, ahí andamos apurados dándoles almorzar, ¿verdad?, para que le van a la escuela, ya después, durante el día, ya nos vemos, llegan a la casa, cada quien tiene su propia llave, abre la puerta y ahí llegan, ¿verdad?, a jugar sus videos o lo que van a hacer, hasta que no llegan papá o mamá como a las seis o las siete de la tarde, todo depende de quién le encontramos lo que hay. Y eso ocurre por mucho tiempo, pero aquí es un tiempo necesario conteniente de la disciplina, recuerden, la disciplina, la primera palabra es la palabra para mí, que quiere decir instrucción, instrucción, entrenamiento, educación, cuando uno va a Efesios, Efesios capítulo 6 y versículo 4, la primera palabra ahí es disciplina, es la palabra paedría, y es lo que quiere decir que se debe de hacer, son años críticos en el crecimiento de nuestros hijos e hijas, y miramos nosotros que se tiene que llevar a cabo correctamente como enseña la palabra del Señor, porque aquí la instrucción, el entrenamiento, educación, no solamente está con lo que uno piensa, sino que tiene que estar de acuerdo a la palabra de Dios. El curriculum es muy importante, como hablando de disciplina, de la familia, es muy importante que uno tenga algo desarrollado para que puedan estudiar la palabra del Señor. Pasan 7, 8 horas en la escuela y la enseñanza de la escuela, hermano, es humanística en su naturaleza, es humanística, me enseñan que ustedes vienen de chango, yo no vengo 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 de chango, nos enseñan sobre la evolución, enseñan muchas cosas que ya están criando y sembrando la semilla en la mente de nuestros niños para convertirlos en personas humanísticas, o sea, que vengan a ser agnósticos, que vengan a ser apellos, que vengan a desarrollar este tipo de pensamientos y uno tiene que combatir contra todo eso, tiene que enseñar lo que es correcto, y aquí es cuando se lleva a cabo, es el tiempo de instrucción, el tiempo de paería, paería disciplina, pero sí, el tiempo de instrucción, es la primera etapa, pregunta o comentario? Yo no quería decir que en ese tiempo es bien crítico porque en la edad esa es cuando los niños están más receptivos a recibir la enseñanza de los padres por causa de que en esa edad los hijos tienen mucha atención a los padres porque son sus héroes, piensan que ellos no pueden hacer mal, verdad, están ahí porque se sienten protegidos por ellos, por eso necesitamos que tengamos mucho cuidado en ese tiempo porque eso es cuando están recibiendo ellos la instrucción. es cuando su mente es como un cemento fresco, toda impresión se está quedando y ya cuando lleguen a la segunda etapa ya el cemento ya se ha hecho un poquito duro. ¿Sí, hermano? Casi todo el aprendizaje que tienen ellos en la escuela casi todo trata de evolución. Hasta una planta o una recuperación de agua lo hacen evolución como la dimensión de los remendos tanos todo eso. Casi todo lo que les están enseñando es que ellos tienen el poder de hacer las cosas como ellos quieren. Todo es evolución para ellos. Porque yo platico con mi niña y ella platican ¿verdad? Y casi no, tú puedes crear lo que tú quieras y ella pues ya con más de todo el día ¿verdad que no? No, 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 pero tú tienes que responder a tu escuela a tus exámenes y y lo que pasa es que toda la teoría viene del nombre. Un libro en particular es de el ¿qué es? Todo es un proceso. Es un proceso. Pero de ahí viene y las maestras o maestros que enseñan este tipo de materia de ahí sacan sus enseñanzas. ¿Sí o no? Hermano, ¿hasta cuántos años uno como padre es responsable de los hijos en enseñarles la palabra de Dios o así? ¿Hasta que quedan todos responsables de ellos? Hasta que mueren. Hasta que mueren. Hasta que la vida porque pues ya depende, ¿verdad? Y esto es lo que también quiero decir que las enseñanzas en las diferentes etapas cambian. Como aquí, ¿verdad? Aquí ya es una enseñanza más fuerte a los niños porque ya llegando aquí, ¿verdad? Ya como que la enseñanza aquí se enseña pero se le da lugar para que el niño pueda él por sí mismo experimentar la enseñanza que se le ha dado porque aquí, aquí en la segunda etapa, ¿verdad? que es de la adolescencia, ¿verdad? A la juventud. Ya comienzan a ser un poquito rebeldes los niños. Ya como que no le ponen mucha atención a los padres. Ya se creen como que ellos pueden todo. Sí, ya empieza la edad, de verdad, en la vida, ¿verdad? Es del 13, fíjense, aquí lo ponen a la edad de 40 años. Por eso recuerdo en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 12 que nadie tome en cuenta ¿qué? Tu juventud. Y tenía como 40 años Timoteo. Ahí la palabra que en caso sea una tuve la palabra juventud está a entender ¿verdad? Que es de nuestra etapa. Yo digo que nuestros hijos dependen de nosotros hasta cierta edad ¿verdad? Porque van creciendo y ya se van como despecando de los padres ¿verdad? Y hasta como por 15 años dependen mucho los padres por eso uno tiene que llevarles el alimento como cuando los recién nacidos se los llevan a la boca ¿verdad? Porque va a llegar un tiempo cuando ya no vamos a llevarles la comida a su boca ¿verdad? Porque ellos van a por sí mismos por eso es muy importante que se lo demos cuando estén chiquitos. Aquí la disciplina en este estado la manera es la disciplina en la segunda parte de aquí que dice que amonestación ¿verdad? Amonestación esta es la palabra griega y aquí es la disciplina que le dicen la disciplina correctiva porque aquí ya se usa la disciplina correctiva porque está corrigiendo aquí ya viene el redarguir el reprender porque ya el niño comienza a ponerse un poco de rebelde ¿preparo que dice Génesis el capítulo 8 el versículo 21? ¿alguien vea ese pasaje? Génesis el capítulo 8 el versículo 21 Génesis el capítulo 8 el versículo 21 y percibió Jehová olor grato y dijo y dijo Jehová en su corazón no volveré más a amadecir la tierra por causa del hombre porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud y volveré más a destruir todo ser viviente como es de hecho y aquí empieza ya la maldad cuando usted va al antiguo estamento en el libro de Job y Job dice Señor no recuerdas mis pecados ¿de qué? de mi juventud por Salmos capítulo 25 no recuerda mis pecados ¿de qué? de mi juventud aquí en este estado hermanos ya el joven ya llega a una capacidad para poder razonar por eso es que ya de esta edad y ya si acaso le hacen las preguntas correctas al niño ¿verdad? y ya entiende lo que es el bautismo ya se puede bautizar porque ya tiene la capacidad de razonar aquí no tiene la capacidad de razonar aquí todavía no se desarrolla esa capacidad todavía tiene que el padre o la madre ¿verdad? dirigir ayudarle para que llegue a donde quiere que él o ella llegue y aquí el tipo de disciplina ¿verdad? aquí el tipo de disciplina es saca la pajita saca la paja saca la barra hay algunos que vuelven a locos y hagan lo que sea ¿verdad? para disciplina ¿ustedes recuerdan? porque ya teníamos un poquito de años además no recordamos nuestros palos ¿verdad? se volvían un poquito locos ¿verdad? pero era para bien de nosotros pero ¿verdad? como uno lo olvidó agarrabas el palo la cuerda y yo no sé si usted recuerda ¿verdad? le ponían sal al suelo sal o que hay esquina ¿recuerdan de los tiempos? ¿el ladrillo ¿eh? ¿el padrillo para que los diarios sean iguales? no todos los padres ¿eh? no todos los padres sean iguales ¿eh? no todos los padres sean iguales yo conozco hijos de 40 de 40 muy rebeldes pues sí y viene de que los padres no les enseñan el amor ahí está el problema recuerdan la historia de Romeos que es capítulo 20 o 18 donde habla del joven que los padres ya no quisieron poner pero que era que borracho y que tomaba y que era ¿verdad? recuerdan que lo sacaron con los santianos y lo pealearon ahí ¿recuerdan? está hablando de esta etapa respondón respondón sí entonces digamos nosotros que aquí aquí se puede usar la barra se puede usar bueno el libro de Proverbio está surtido ¿verdad? que uno disciplina a sus hijos en esta ocasión ¿verdad? para que ellos lleguen a tener temor hacia Jehová pero ya cuando llegan aquí hermanos ya cuando llegan aquí hay algunos que el padre le habla y se le ponen enfrente ¿y qué van a hacer? ¿y qué van a hacer? si no lo hablan y posiblemente ustedes han visto donde padres y hijos se agarren a pleito y no van a poder a la casa es algo triste especialmente cuando son cristianos pero llegan al punto de ser rebeldes y uno se tiene que se tiene que tratar con esa rebeldía de la persona ¿por qué creen ustedes que dice en el capítulo 6 que disciplina nuestros hijos pero que no seamos ¿qué? acasteros Colosenses capítulo 3 habla lo mismo que no lo llevemos a ese punto entonces ya tenemos que ser más sabios en poder usar técnica que nos ayude para poder lograr a volver a traer a nuestros hijos a lo mejor que queremos que sea y ya se viene por medio de huir y reprender ya la disciplina aquí cambia y aquí no se saca la paja porque si saca la paja su hijo su hija va a sacar en la paja 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 hasta la mayoría de edad o ya más para adelante ya no se tiene que usar agresión o tanto corregimiento como en la paja porque acá ya se goza la psicología como estudiar a tu hijo como poder hablar con él como tratarlo como disciplinarlo como este ponerle como si le gusta el teléfono quitárselo a los otros métodos y aquí hermano aquí el padre no tiene ningún derecho ¿saben qué no tiene? el Estado el Estado tiene todos los derechos de sus hijos aquí bueno aquí también pero aquí tiene más y todo lo que tiene que hacer el niño es levantar ¿verdad? y además le hace pies y mi madre también te viene y te lo lleva y usted ya no lo puede ya ya es propiedad del gobierno pero hay hijos que así hagan que no me toques porque le hablo a CPS habla de CPS le duele a uno más que a ellos porque ya no no tiene que hablar de CPS ellos mismos les dicen a los maestros mi papá me pegó y ellos le llaman a CPS y los levantan o cuando lleva a su hijo o su hija al hospital y que se quedó un pie o algo ¿verdad? inmediatamente le comienzan a hacer preguntas a usted ¿qué pasó? ¿qué decís? es como que si hubo un discriminado o alguien pues es mi hijo que se lastimó pero quieren llegar a ver si acaso ha llegado a ese punto por eso digo ¿verdad? que aquí es totalmente diferente ya totalmente diferente ya no podemos sacar la paja ya no podemos disminar de esa manera que en la misma la juventud ellos mismos están tan chavos a perder que ya los padres no pueden con ellos entonces ya empieza la ley empiezan las cárceles prisiones porque ahí y de aquí viene la causa hay matrimonios en los que están divorciados porque no se aguantan ya no aguantan los hijos ¿sabes qué? tú y tus hijos y aquí hermanos es donde la madre muchas veces se mete en medio el padre no puede hacer su trabajo y la madre se mete en los hijos y le están haciendo más mal que bien porque tienen que ser disciplinados y luego llega el hombre y dice ¿sabes qué? están todos más tus hijos que antes tú poneros y yo no voy ahí tu hijo y se divorcian por causa de todo eso pero hay muchas buenas que pueden estar toda la tarde hablando de esto hermanos de ahí para allá hermanos de los 15 años hasta que como dijo la pregunta de ahí de los 15 pero todo el tiempo todo el tiempo vamos a hablar de nuestros hijos de Dios pero aunque sus hijos se casen o no se casen o tengan la edad que tengan los padres tenemos la responsabilidad de siempre estar con ellos saltando de la vida espiritual no la vida ya matrimonial no meterse uno a la cocina allá adentro pero no la vida espiritual el padre siempre va a estar pendiente tenga la edad que tenga y vamos a decir lo que está correcto no sobre la vida espiritual hasta que nos moramos ahí me dijo un ministro yo le pregunté la misma pregunta que él caí y se dijo hermana hasta el día que usted los deje de querer o hasta el día que se muera es cuando usted deja de hablarles a ellos o animarlos motivarlos hablarles de la palabra de Dios que nunca fallen que no dejen de venir cada uno siempre la vida espiritual de nuestros hijos porque nos amamos ¿cómo lo ven? hermana Mary de la casa no tengo la pregunta hermano pero como decía hasta que edad uno es responsable ante Dios es cuando ellos o sea de culpa de nosotros sobre los hijos es cuando ellos ya toman sus decisiones y se van de la casa como ya ve que hasta cuando uno es responsable ante Dios por sus decisiones por sus actos por todos de ellos y cuando empieza lo de ellos o sea cuando ya es tuyo con Dios o sea como dice mi mamá espiritualmente yo siempre voy a procurarte pero ante Dios cuando deja de ser sabes que ya estás mayor ya es tuyo de tu casa ya es tu vida el siguiente capítulo 17 capítulo 4 dice que el padre no iba a atacar al hijo ni el hijo del padre van a entender que llega un punto cuando el hijo y la hija tienen que entender que todo lo que ellos hagan le van a dar consecuencias a la decisión que ellos hicieron no al padre ¿me entiendes? pero ya es cuando se manda en su casa pero en ese punto normalmente el padre todavía sigue estudiando todavía sigue enseñando la madre lo mismo lo mismo hasta que el día que muere hermano ellos son ellos son responsables por su salvación el padre les habla por eso dije ya allá está ya ganó un punto que el padre la madre hasta que hasta que muere pero cambia la manera y el sistema de hacer las cosas y aquí es diferente acá ¿me entiendes? aquí aquí ya hay más consejo más más de 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 recordar de lo que se le enseñó en esta etapa porque aquí es más de recordarles y es lo que quiere decir la palabra aquí esta palabra significa mente y esta palabra significa poner poner en la mente es decir devolver a poner en la mente las instrucciones que se les ha enseñado conteniente esta etapa esta es la palabra la comunicación pero lo que ya cambia la manera en como debe el padre la madre es de las cosas ¿me entiendes? es más reprensión más retarguir por lo que está haciendo y si el joven entonces tiene temor a Dios pues va a acudir a esa enseñanza también como que ya tienen hijos grandes y están cacados y los hijos están fuera de las cosas de Dios ¿los padres siguen respondiendo por esos hijos que están fuera de los hijos? no, no ni siquiera capítulo 18 versículo 4 el padre no es responsable por los pecados de sus hijos él va a cometer el pecado y él va a tener que tratar con los pecados pero la enseñanza siempre va a estar ahí del padre hermanos ahí te iba a decir algo que usted lo de que puede tratar no, está bien ahí en Tolerios 19-18 dice castiga a tu hijo en tantos calles no se aprenure tu alma para tu hijo así es así es bueno desde el nacimiento hasta la adolescencia uno como padre tiene la obligación de guiar a su hijo aquí no se usa la palabra aconsejar uno lo va guiando después de los 13 hasta los 40 años o vamos a poner que sea de 13 hasta 20 25 del momento en que se case ya la persona ya tiene una una decisión propia y ya va formando su familia y a uno como padre tiene la obligación como dice la mona Alicia de recordarle siempre la palabra de Dios y de aconsejarle porque ya para eso entonces nosotros ya pasamos por la etapa de guiar ok y yo como le digo a mis hijos yo tengo dos hijos una ya está casada el otro hijo ya de 20 años y le digo yo ya te enseñé la palabra de Dios ya te enseñé el camino ya te instruí desde chiquitos porque ellos gracias a Dios nacieron en el evangelio en el cristianismo ya tú eres tú eres responsable de tus propios actos y tú vas a decidir entre el bien y el mal ya como como Juanito está conmigo yo soy todavía responsable de su vida cristiana a la otra ya tiene su familia ya yo me hago un lado de sus actos pero los hijos son como quiera siempre aconsejando ya entonces ya uno un muchacho de 25 de 30 ya es responsable de sus propios actos de sus propias y las abresiones individuales ya en esta etapa uno va por delante en esta etapa uno va detrás viendo así a sus hijos que van por delante haciendo las cosas y les va diciendo mira si dices eso yo sé que tienen más intenciones pero mira es mejor así decir la palabra de los hijos ya recordándoles poniéndoles en mente verdad lo que les enseñó aquí eso es un tipo de entrenamiento porque ya cuando salen de esta etapa entran de la juventud a los adultos verdad entonces ya cuando comienzan aquí también para tener familia pero ya es un diferente etapa en donde ellos mismos ya están pasando por la enseñanza que se les enseñó y otras cosas que me estoy recordando ahorita hermano de pronóstico capítulo 32 y versículo 7 dice que cuando uno tenga una pregunta concerniente a algo que van con quien con los padres y los ancianos todo lo que ahí ese versículo va a entender que el consejo del padre y los ancianos continúa no hay límites no hay un fin de la continuidad no pensaba pasar mucho tiempo en esto hermano pero que bueno si sigan y otra cosa hermano hoy en día los matrimonios jóvenes que tienen a hijos adolescentes tienen bueno ese es mi punto de vista yo respeto su punto pero tienen el error de decir es que yo soy tu amigo no aquí no hay tu amigo yo soy tu padre y se acabó se acabó ese es el peor error de tu padre decirles conmigo yo soy tu amigo no aquí no hay amigo soy tu padre me respeto lloreces y se acabó se acabó y esto hermano es mirando la familia ideal la nuclear verdad un padre una madre y una familia pero ya que complican las cosas cuando dos padres dos madres tres padres tres madres verdad y un montón de hijos entonces la pregunta es que que sucede que pasa solo que se complica noten lo que Satanás ha hecho a través de los años él ha este corrompido el plan de Dios con el intermatrimonio y entonces estas dos etapas verdad ya tienen diferencia y ya por ejemplo hay algunos algunos hombres que se devuelven de sus esposas se vuelven a casar la mujer con que se casa ya tiene hijos y a ese hombre no le interesa los hijos de ella sino que comienza a tener familia con ella y ya comienza a interesarse de sus propios hijos él no está interesado en estas etapas cuando un hombre entra en un matrimonio que sea legal conforme a lo que la palabra del Señor nos dice y los hijos están algunos en esta etapa y en esta etapa el hombre tiene que entender la mujer tiene que ser sabia si ella es en busca de una persona que que venga a ser su marido verdad ella también tiene que entender verdad que necesita un compañero que le ayude en estas cosas no mamá porque no a el labio es que el labio es que 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 el amor no 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 va a cargar con todo esto verdad uno como varón tiene que entender la responsabilidad que tiene y la mujer también verdad como dije hermano no pensaba gastar mucho tiempo en esto porque estamos hablando de la familia verdad pero estamos hablando del valor de la disciplina en la familia y y puse las etapas para que miremos verdad la diferencia de disciplina en ambas etapas bueno entonces va a faltar los adultos verdad pero aquí este necesitamos que disciplinar y aquí hermanos es un momento crítico aquí es cuando nuestros niños verdad uno como padre tiene que asumir cierta responsabilidad si acá hay un poquito de rebeldía verdad porque aquí no cumplió con todo esto especialmente cristiano si uno es cristiano y sus hijos nacen en la cristiandad en la iglesia y usted sabe bien lo que es correcto y no lo hace entonces tiene que asumir un poco de responsabilidad en como creen sus hijos tiene que asumir una responsabilidad porque nunca le enseñe si se nunca se sentó para leer la biblia y nunca les enseñó verdad la importancia de la oración que no para callar le ponen un video ahí verdad para que usted vayan de Spongebob o quien sabe quien eso no lo está educando tienen que aprender en la reverencia que tiene que existir en el punto de oración se ven ustedes que cuando nuestros hijos llegan al punto de salir de high school de entrar al colegio es cuando los perdemos hermano y la pregunta es por qué porque no todos verdad pero algunos se pierden porque ya entran en el colegio hermano en donde hay profesores que son ateos profesores que no les importa nada de Dios y te desafían cuando mencionan la palabra Dios y si no están bien cementados en la fe en la palabra del Señor lo van a hacer en las canteras pero también va a haber un trastorno en que los niños los trastornan decir bueno me dejan ver tres, cuatro, cinco horas la tableta y luego voy el miércoles y el viernes a la iglesia entonces mi mamá no me dice nada aquí y voy a la iglesia como que hay un trastorno en ellos no las madres tienen la responsabilidad de ellos digo llegue coma en la mesa esté conmigo platicamos de la tarea a ver vamos a que estamos aquí a darle una lectora a la Biblia de lo que puedan alcanzar a comprender ellos tener una responsabilidad también con Dios es que el deber de una madre es muy pesado entonces pero si la la madre tres horas cuatro cinco no sabe de ellos ella come en el cuarto y luego van a querer que los niños a tal edad pues vengan a la iglesia estén acá entonces que le vamos a dar cuentas a Dios no no te dan buenas cuentas porque no pusimos todas las cosas empieza con los padres no tiene que empezar con los padres como usted dijo los padres somos responsables tenemos cuenta de los hijos como el hijo crezca es como el padre que el señor Roberto dice que el hombre debe de dar instrucción y la mujer dirección dirección a la instrucción que se le ha dado al hogar pero se respondiera el hombre el hombre tiene que hacer eso ok 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 a mi no digo en el lugar que nosotros contábamos los chamacos cuando le decía que no se enojaban y le decía yo cuando ustedes crezcan tengan su familia vengan y hablen conmigo tocante lo que les querían ahora ellos vienen y dicen gracias porque ellos ya están batallando están hablando con sus hijos de lo mismo y que bueno que bueno que ustedes fueron disciplinados para que ahora disciplinen los hijos como los tiempos han cambiado en mi tiempo cuando yo era joven los padres los miraban con la mirada y ya la vas a recibir y temblando ahora los miraban con la mirada y ya se miraban y el que tiene miedo es el padre lo miras a ti y tú le haces y el que y es como dice en el segundo Timoteo capítulo 3 que en nuestros tiempos va a haber que hombres desobedientes a los padres ese es nuestro tiempo pero los tiempos han cambiado y es porque no se les ha encolcado la reverencia el temor de Dios en la vida el tiempo se me pasó hermanos no he pensado pasar tanto tiempo aquí quería acabar con la acción pero apenas nos meto y parece ser que como le dije era de piquear como que está sobre yo quiero comentar algo a lo que un poquito que aprendí yo soy muy chiquita pero a lo poquito que aprendí lo verdad que nosotros como cristianos queremos a los niños en el evangelio y que conozcan la disciplina o queremos que el sistema de gobierno nos los eduque cualquiera de los dos es lo que da el dinero los padres son responsables yo estoy teniendo problemas con mi niña la grande de que la mano luego a veces me dice digo María traeme esto no ¿qué le hiciste? y ya ya poquito se va o luego a veces como lo dijo lo que está comentando el hermano verdad que no debemos darle la autoridad porque a veces yo tengo la oportunidad que digo yo te estoy mandando y ahorita que estamos hablando a lo que entendí era que nosotros no el sistema de gobierno nos lo va a educar o con la escuela porque nosotros lo estamos enseñando menos de lo que la escuela así es sumar y ya aquí puedo cambiar todo el sistema de gobierno para venir a cambiar el sistema de la iglesia que dice así es bueno el tiempo ya se me terminó hermanos continuaremos la próxima semana sobre esto y ya dejamos la familia clara vamos a contestar pero ya dejamos eso gracias por su atención sus comentarios y la participación suya en esta clase ahora le damos tiempo para que si acaso entre nosotros existe alguna persona que quiera obedecer a nuestro Señor Jesucristo que quiere entregar su vida a Cristo Jesús quiere ser bautizado bautizado pero por los pecados bien lo puede hacer solamente háganos saber si acaso hay un miembro del cuerpo de Cristo Jesús que necesite las oraciones en esta ocasión de la congregación la invitamos para que pase mientras que nos ponemos de pie entramos un canto de invitación puesto de pie que nos ponemos de pie en la palabra que no nos ponemos